Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo del lugar donde se encuentren. Les habla Sarai Román Domínguez, coach en sexualidad somática y terapeuta tándica. Les cuento que yo este camino de la sexualidad consciente, realmente nunca pensé que me iba a dedicar a expandir ese conocimiento, a practicarlo. Y una de las razones era pues porque yo tenía otra profesión y porque también me pareció un desafío muy, muy grande hacerlo acá en Colombia o en Latinoamérica. Pero caminando por estos senderos me he dado cuenta que hay muchas personas en Latinoamérica que hace tiempo también están en este proceso. Y siempre es un gran, como una gran admiración. Me encanta conocer otras personas de otros países de Latinoamérica donde han estado ya también entregando, practicando y han decidido que la sexualidad consciente es una parte de la vida importante para poder practicarlo y también entregarlo a los demás. Y hoy tengo una invitada súper especial, una mujer que ya lleva algún tiempo en este camino del Tantra y nos va a hablar cómo es el Tantra como una experiencia de vida. Vamos, a mí me encanta que estas dos entrevistas conozcamos a esos humanos y toda la experiencia que hay alrededor de tanto a nivel personal como ya a nivel profesional en este camino. Entonces, no se diga más, hermosa, preséntate, cuéntanos de dónde, porque no eres fuera de Colombia, de dónde te comunicas con nosotros y cuál es tu, cuál es tu historia, ese antes del Tantra, antes de dedicarte a abrir esos espacios para la sexualidad consciente allá en tu país. Hola, buenas noches, soy Samantha Gabriela de Tantrica Perú, bueno, vivo acá en Lima, Perú, y bueno, muy agradecida por la invitación. Bueno, Sarai, te cuento que lo mío, algo así parecido a lo tuyo, ¿no? Cuando yo decidí abrirme a este camino de sanación, jamás me imaginé o nunca me vi compartiéndolo y nunca me vi transmitiendo la información y todas esas enseñanzas que llegaron a mí, ¿no? Es, poco a poco fue que, como dices tú, fui sintiendo y me fui dando cuenta de las carencias, de todos los, que no era la única que tenía mil ideas, este, que había estado absorbiendo ajenas a mí y que no era, no era, la realidad no era así, especialmente sobre lo que es la sexualidad, ¿no? Que se nos transmite una sexualidad muy reprimida y muy limitada, cuando con el Tantra descubrí cosas que jamás me hubiera imaginado que hubiera podido sentir. Fueron experiencias, son, hasta el día de hoy, experiencias que me cambiaron la vida totalmente. Sí, el Tantra es para mí eso, ¿no? Un camino de sanación. Yo te cuento que antes tenía, sufría de muchas depresiones siempre y yo no sabía por qué sentía a veces ese gran vacío en mi alma. Entonces, antes de eso, yo acudía a muchos, a muchos otros caminos espirituales en busca de mi sanación, ¿no? Caminé con chamanismo, no fui con otros caminos que, bueno, no voy a mencionar, pero era como que siempre sentía que quedaba algo ahí inconcluso. Como que me aliviaba en el momento, pero como que después otra vez ese vacío regresaba y cada vez más fuerte. Era como un hoyo negro que cada vez se hacía más grande y me iba consumiendo, ¿no? Como yo ya me dedicaba a los masajes, fue gracioso porque yo llegué a este camino en busca de aprender una técnica nueva para la cual yo ofrecer a mi cartera de clientela. Entonces, había muchas opciones que yo tuve. Decidí yo irme a Argentina y, bueno, en esta escuela donde yo me he desarrollado en lo que es el tantra, me explicaron que habían otras herramientas y me explicaron lo que era realmente el tantra. Yo pensaba, y lo que mucha gente piensa, es que el tantra es solo un masaje, ¿no? Entonces, ahí, bueno, vi todas las herramientas que tenía. Entonces, yo dije, oye, esto es más profundo. Bueno, voy a aprenderlo, dije. Sin pensar, la verdad, realmente te lo digo que sin pensar a dónde estaba entrando yo. Dice, bueno, voy a aprender eso del tantra, kriya, yoga. Siempre he querido aprender yoga. Entonces, bueno, voy a aprenderlo para saber qué es lo que estoy haciendo. Y después, bueno, lo que más a mí me interesaba era aprender los masajes, ¿no? Porque, como te explico, yo era masajista y yo siempre estaba en búsqueda de nuevas técnicas para ofrecer a mi público, ¿no? Entonces, cuando empecé yo con mi práctica del tantra, kriya, yoga, fue que empezó todo esto. Y cuando ya pasé a los masajes, la cosa se puso como que más intensa. Y es ahí cuando yo empecé a recordar y empecé a darme cuenta, claro, yo había pasado por abuso de niña y yo había bloqueado todo. Todo eso, esa información tan dolorosa, yo la había bloqueado. Mis mecanismos de defensa se activaron tanto que borraron todo recuerdo. Y fue con el tantra, sobre todo con los masajes, con las diversas encuentros que tuve en esta escuela, que todas esas memorias fueron abriéndose, ¿no? Y sí fue un proceso al principio muy, muy doloroso para mí. Pero nada, era la única manera. Y yo seguí porque yo sentía que necesitaba sanar eso. O sea, que ahí, claro, ahí me di cuenta que todo lo demás que hacía estaba súper bien, ¿no? Pero yo tenía que sanar desde mi raíz, porque desde ahí, desde mi energía sexual, fue que de repente fui, de alguna manera, esa energía rebloqueada. No sé cuál es la palabra correcta en ese momento, no la encuentro. Pero es ahí que yo empecé como a darme cuenta de un montón de cosas, a atar cabos, ¿no? Que estaban como sueltos. Empecé, es como un rompecabezas que yo empecé a, por aquí, aquí, allá, con razón esto. Fue muy loco, la verdad que fue una experiencia muy fuerte, enriquecedora. Yo agradezco haber encontrado a estas personas. Y bueno, fue así que cada encuentro, cada festival, cada reunión que yo tenía, era como que yo cada vez iba liberando más, más, todas esas cosas que venía cargando y que me venían carcomiendo, ¿no? Y bueno, por ahí. Es como si el cuerpo tuviera ya en ese momento un lugar donde expresarse, donde sentirse a salvo y donde integrar toda esa fuerza de la energía sexual que muchas veces creemos que solamente funciona para ciertos espacios. Y por ejemplo, veo como tú y como yo lo he vivido, es como esa oportunidad de integrar el proceso de la energía sexual a nuestro desarrollo humano y a nuestro desarrollo, pues en mi caso espiritual, no sé en el tuyo, pero veo que también fue un proceso bastante profundo. Y que este proceso tiene mucho que ver con esa integración del cuerpo, de sentirse en lugares sanos, de abrirse, de vulnerabilizarse. Y lo más importante es como estar en esos espacios donde uno se siente a salvo, donde uno se puede vulnerabilizar sin que ir respetando los límites, ¿no? Que eso es algo que es súper importante en estos procesos. Y bueno, ya tuviste toda esta información contigo, te sanaste, además porque les cuento que toda esta cuestión de abuso es una cosa muy común, no solamente en mujeres, sino en hombres, ¿vale? Entonces, muchas veces, como tú decías, el cuerpo lo que hace es como una forma de defensa, se olvida, eso es un tipo de amnesia y pues obviamente es un mecanismo de defensa que muchas veces tenemos muchas actitudes, pensamientos, creencias, sensaciones y no sabemos de dónde. Y resulta que es por eso tan importante poder tener estos espacios de liberación somatoemocional y de integración de nuestra energía sexual, de nuestro cuerpo para poder integrar esas experiencias, ¿no? Que ya no sean un trauma, sino que sean, es como una herramienta muy linda esa historia porque es como esa herida se volvió tú también tu misión, ¿no? Como ese espacio donde lo compartes con los demás. Y cómo fue regresar a Perú, pues ya trabajabas con los masajes, ¿cómo fue que integraste? Porque de todas maneras en nuestra sociedad latina poder hablar de esto, dices, no, esto es enloqueció, o esto es como una vaina muy rara. ¿Cómo fue ese proceso hoy en Perú? ¿Y hace cuánto estás en esta, con tu proyecto Tántrica Perú Hermosa? Con todo este proyecto, con todo este proceso de sanación hace cinco años y con el proyecto Tántrica Perú hace tres años. Y lo que tú me dices me causa mucha risa, ¿sabes qué? Fue muy difícil, porque al principio la gente, por comenzar la gente acá en Perú, y creo que en muchas partes de Latinoamérica, Tantra lo tienen enfocado hacia otras cosas, como yo que pensaba que solo era un masaje, o como muchas personas que solo piensan que es para las parejas, para mejorar el sexo, ¿no? Entonces, fue muy duro al principio, fue muy difícil, tanto así que yo en un momento dije, no, no, no voy a poder, no lo voy a hacer, porque no me daba, tanto así que pensaba yo en, mejor me voy al extranjero a trabajarlo y se me va a hacer más fácil la cosa, porque era como chocarme contra la pared, chocarme contra la pared, mucha frustración, pero tuve la suerte que los instructores, las personas con las que yo me formé, decidieron venir a apoyarme, y bueno, con ellos hicimos el primer, la primera formación de masaje tántrico, la primera formación de Tantra Kriya Yoga acá en Perú, y tuve mucho apoyo de ellos, a raíz de eso ha sido que ya ahí me di cuenta, porque sí, tuvo acogida, tuvimos un buen número de personas para hacer Perú, ¿no? Bueno, a pesar con muchas limitaciones y todo, pero ahí le fuimos, y eso me sirvió como para darme esa fuerza y para ver de que sí podía hacerlo, pero que sí, iba a tener que ser muy perseverante, iba a tener que batallar con muchas cosas, porque sí, he batallado con muchas cosas durante todo este tiempo, y después ha venido una maestra amiga mía de España a apoyarme, también muy agradecida, otro compañero de Venezuela, y siempre han estado apoyándome para ayudarme a sacar a Tántrica adelante, y para yo también eso me ha servido para ver de que sí se puede, sí se puede, y ahora hasta el día de, hace tres años hasta ahora, hay un cambio bastante, tanto en Tántrica como en Samanta, ¿no? Y gracias a Dios todo es favorable, la gente está cada vez despertando, o cada vez está oyendo o leyendo lo que escribo, o el mensaje que les envío, y eso está muy bueno, y eso a mí me da mucha alegría y me da mucha fuerza para yo poder seguir adelante. Súper hermosa, claro, sí, cambiar los paradigmas, además primero el proceso interno, ¿no? Porque también hay mucha duda respecto a, listo, esto me sirvió a mí, pero bueno, ¿cómo va a ser el proceso con otras personas? Y siempre es muy necesario, y me encanta lo que me cuentas, porque el apoyo de los demás, ¿no? Porque somos una red, la idea es que incluso así nos escuchemos, nos invitemos, nos damos likes, compartamos, todo eso sirve para que esta masa crítica, ¿no? Este proceso de que muchas personas sean las que conozcan, que empiecen a leer otra información, porque también dentro del mundo del Tantri, siempre lo digo y lo diré, hay mucha idea de que es algo que es para afuera, ¿no? Que es una experiencia, aunque también se integran los sentidos, pero que se queda allí, que se queda una experiencia sensorial, sensitiva y ya. Pero realmente uno se da cuenta que va un poco más allá, y no es porque sea algo muy complejo, sino precisamente por ese estado de presencia, de amor, de entrega, y algo que me gusta mucho del Tantra, es lo simple, la simpleza de sus técnicas y el proceso de responsabilidad de la persona que practica en esto. ¿Y cómo tú has manejado ahorita? Porque el otro reto que se nos ha presentado ahorita es que ya no nos podemos reunir. ¿Y cómo ha sido esa experiencia de Samantha y ofrecer todo tu conocimiento y compartirlo en la virtualidad? Porque es que nuestro tema hoy es el Tantra como experiencia de vida, y todo eso hace parte de este proceso. Cuéntame cómo ha sido esa transformación en todo lo que estás haciendo en tu escuela allá en Perú, hermosa. Bueno, sí, ha sido muy... Primero, yo me resistía mucho a esto, a lo virtual. Antes que pasara todo esto, no pasaba por mi cabeza hacer nunca nada cosas virtuales, por la misma vivencia que estos encuentros requieren. No, el Tantra que es tan bonito compartirlo en grupo. Entonces no cabía en mi cabeza cómo poder hacer eso. Pasó esto, que está muy fuerte, al principio me chocó mucho. Yo dije, adiós mundo. Pero nada, por ahí apareció un amigo y me dijo, oye, te hago un taller, y yo le dije, mire, yo nunca he hecho, bueno, pues es momento que empieces a hacer. Por ahí me dio el empujoncito, después esto es lo que es, estos live. Otro amigo también, oye, que vamos a hacer uno, pero yo nunca he hecho esto, le digo, y como que no sé, todavía no me ubico. Y ahí la gente estaba empujándome, empujándome, y bueno, pues hasta que ya me aventé yo. Y sí, acá estoy tratando de integrar las cosas que uno puede, las herramientas que uno puede transmitir. Y sí, está saliendo muy bonito, no pensé que se iba a sentir tanto, a pesar de que estamos a través de una pantalla. Igual, esa energía que se despierta, esa emoción, esa alegría, todas esas emociones, se puede sentir muy cerca, y es algo muy gratificante, algo que no me imaginé que se iba a poder lograr. Y yo estoy muy agradecida a todas las personas que confían en mí, y que estamos llevando juntas estos procesos, ¿no? Sí. Guau, sí, sí, a mí también, para mí también ha sido como una gran sorpresa esta virtualidad, porque sí, o sea, ahí es donde, o sea, gracias a esto nos hemos dado cuenta, y es lo que yo puedo como contarles, es que realmente nosotros somos seres cuánticos, y que muchas veces el tiempo y el espacio no interfieren cuando realmente nosotros queremos conectarnos, impactarnos, percibirnos y sentirnos. Ha sido como una oportunidad de poder quitarnos también muchos paradigmas y creencias al respecto. Así que también por este lado ha sido como, guau, una sorpresa cuando tú puedes sentir la energía del otro, cuando incluso yo he tenido parejas que una está en un lado y la otra está en el otro, y así a través de la pantalla han podido hacer ejercicios y se perciben, ¿no? Y yo también percibo a la energía del grupo, es algo muy lindo y muy interesante. ¿Cuáles serían esas, como esa guía que tú le podrías dar a las personas que quieren, que no saben nada de tantra y que quieren iniciar este, pues a investigar, a vivir? ¿Qué les dirías y cómo podrían iniciar en este camino, en este momento? Así como estamos hoy en el mundo, porque prácticamente esto es en el mundo. Sí, ¿qué les podría decir? Bueno, estaría bueno empezar a explorar la energía. Hay muchas herramientas para nosotros reconectar con esa energía. Hay muchas herramientas para lograr que nosotros recuperemos esa esencia que hemos ido perdiendo, ¿no? Que sí, que sí se puede, ¿no? Se puede sanar, reconectar, crear con nuestra energía sexual muchas cosas. Y que está bueno empezar a explorar, a explorarnos a través de ella, ¿no? Eso es lo que les diría. Claro, hay muchas personas que creen que el tantra solamente se puede hacer en pareja. Cuéntanos tú, ¿qué piensas de esa creencia? Ah, que no, nada que ver. Sí, es verdad lo que tú dices. Muchas personas, conozco muchas mujeres que me decían, yo pensé que para practicar tantra tenía que ir con una pareja. Y no, nada que ver el tantra, hasta yo diría que de preferencia, y lo mejor es primero trabajar contigo mismo, explorar, autoexplorarte, ahondar en tu energía, porque si no, ¿cómo vas a poder luego trabajar o entrar en conexión con la otra persona si ni tú mismo sabes tus limitaciones, tus capacidades? O sea, hay que empezar con uno mismo. Es lo mejor. Bueno, en mi caso fue así. Empecé a trabajar con el tantra kriya yoga, ¿no? Que fue todo un despertar de un montón de cosas. Ya luego vino lo demás. Cuéntanos un poco lo del tantra kriya yoga que por acá me están preguntando. Ah, el tantra kriya yoga, sí, bueno, es un tipo de yoga, es como un yoga dinámico, ¿no? Porque yo practiqué otras disciplinas del yoga, pero como que era bien pausado y bien lentito y bien suavecito, y al contrario, este era como que bien enérgico, ¿no? Y tiene varias secuencias que se concentran, perdón, que se centran en trabajar perineo, ¿no? Hay ejercicios para trabajar la zona pélvica, que exactamente se concentra en trabajar todo lo que es la zona pelviana, ¿no? Están los energizadores psicosexuales, que bueno, yo en otros yogas no he escuchado nunca, que por comenzar ni mencionaban esa palabra, ¿no? Todo era conexión de corazón, del corazón para arriba, y lo más te olvidabas. Pero lo que me gustó acá es que bastantes ejercicios para trabajar la zona de la pelvis, que es donde se contractura, que es donde se congestiona la energía sexual, ¿no? Entonces, eso estuvo muy bueno, porque con estas técnicas es como que vas rompiendo esas corazas, rompiendo esa rigidez que hay en la pelvis, y ahí es donde se va liberando toda esa energía ahí que ha quedado como acumulada, o toda esa memoria que tenemos las mujeres en el útero, y todo ese tema, ¿no? Sí, es muy chévere el Kriya Yoga, el Tantra Kriya Yoga. Me gusta mucho. Me sube, me lo dispara. Claro. Para las personas que quieran contactar contigo, seguirte, cuéntanos cómo te pueden conseguir, cuáles son tus páginas, porque, pues, la idea es que nos conozcamos, y además muchas veces aquí, pues, en la virtualidad, pues, ya no tenemos la excusa de que, ah, es que estás en Perú, entonces yo no puedo ir allá, o estás en Colombia. Esto ha sido también como una gran enseñanza, que ahorita las distancias ya no son un obstáculo, para que nosotros podamos, pues, conocernos, también relacionarnos, y cuáles son esas experiencias que tienes virtuales, grupales o individuales. Cuéntanos un poquito de ese aspecto. Sí, bueno, en redes estoy en Instagram, como Tántrica Perú. Tengo la web, que es www.tantricaperu.com. Bueno, estoy como, en Facebook estoy como Samantha Gabriela, ahí me encuentran también. Y, bueno, ahora, en septiembre voy a abrir unos, los talleres de masajes, de masaje cachemira, en los dos niveles. Estoy dando también, voy a abrir un taller de dito sexual, en el que justamente vamos a trabajar circuitos de, extraídos de lo que es el Tantra Kriya Yoga, ¿no? circuitos para poder limpiar la energía sexual, para poder ayudar a desbloquear, ¿no? Todos los centros energéticos. Y, bueno, va a estar muy chévere, ¿no? Porque ya he hecho ese taller con puras mujeres y ha salido muy, muy, muy bueno. Se siente mucho, porque estás trabajando contigo mismo, ¿no? Eso está muy bueno. Y, bueno, lo de los masajes, también a veces me dicen, pero ¿y si no tengo pareja? Me dio risa una amiga dijo, bueno, yo voy a agarrar un peluche. Y, bueno, lo haré con el peluche, pero, bueno, está bien, ¿no? Cada uno se busca las maneras de querer explorar, ¿no? Y, y bien, ¿no? Ahí estamos. La gente está muy, con mucha expectativa, con muchas ganas de, de aprender, de explorar más, de ir más, en todo esto. ¿Y si? Sí, además, porque, pues, tú lo aprendes ahora, y ya tienes la información, y muchas veces, eso te va abriendo espacio, para que tú, empieces a mirar, que sí puedes compartir con otras personas, porque realmente, si tú lo haces, para compartir, puedes compartir con tus amigos, con gente conocida, no necesariamente, con una pareja, ¿no? Entonces, todas esas cosas del Kriya Yoga, que son parecidas a, yo hice, que también se, utilizan técnicas del Tantra Kriya Yoga, que es el Tantra Kaula, donde se hacen muchos ejercicios, precisamente, para desbloquear, todos estos, centros glandulares, y centros bioenergéticos, y realmente, allí empieza uno a practicar, y ya el masaje, pues, si conoces, seguramente, vas a encontrar, una persona con quien practicar, porque eso ya, te crea una, pues, una visión, de lo que puedes hacer, y lo que podría cambiar, y seguramente, si no tienes una persona, lo puedes conseguir pronto, eso les digo yo, no importa, que ahorita no tengas, aprende, que allí, es el inicio, de que pronto, tú puedas, magnetizar, y atraer, la, o las personas, con las cuales, tú puedas practicar. Bueno, hermosa, muchas gracias, gracias por sacar tu tiempo, gracias por, eh, sembrar con nosotros también, esta semilla, de conocimiento, de compartir, y de contarle a las personas, eh, cómo, tú, puedes, eh, ingresar en este mundo, de la sexualidad consciente, que normalmente es, de una forma muy personal, muy intuitiva, y que muchas veces, todas esas historias, eh, que la vida nos ha puesto, muchas veces, se vuelven como ese faro, esa luz, en el cual, uno sin saberlo, eh, termina, ¿no? Y también, cómo a través de esa sanación, que tú sientes, es como ese impulso, para ofrecer, ese tipo, de herramientas, a la comunidad, y a nuestra comunidad hispana, porque, yo creo que, acá en Hispanoamérica, y en Latinoamérica, necesitamos bastante, de este conocimiento. Muchas gracias, por estar con nosotros, ¿cómo te quieres despedir, del público hermosa? Bueno, gracias, Sarai, por la invitación, por ayudarme a, a seguir, este, soltándome, con eso, de la cámara, que estoy ahí todavía, habituándome, ¿no? y nada, gracias a todas las personas, que por ahí, nos están viendo, y, y que, creo que es el momento, ¿no? Todo esto está pasando, por algo, y, y creo que es el momento, de empezar a, adentrar con nuestro, en nosotros mismos, y a explorar, nuestra energía sexual, ¿no? eh, está, estamos teniendo tiempo, para eso, antes, la excusa era, eh, que no había tiempo, ¿no? Pero ahora, creo que, que el tiempo, se está dando, para, para todos estos temas, muchas gracias, y buenas noches. Muchas gracias a todos, les habló Sarai, Román Domínguez, de Tantra en Latinoamérica, coach, en sexualidad sumática, y terapeuta tántrica, por una sexualidad, mucho más humana, compasiva, expansiva, y amorosa, síganos en las redes, que tenemos, muchas cosas, para que ustedes, puedan tener, tener información veraz, respetuosa, y seria, al respecto, que estén muy bien, y compartan esta información, en todos, eh, para las personas, que ustedes crean, que puedan estar interesadas. Chao. Chao.